Me dejaste un beso en la cafeta y un brasier tirado en el sofá Un ataque de celos en la mesa y tu perfume pegado en la pared Me dejaste el mundo de cabeza y un grito en el contestador Que anunciaba con toda certeza que esta vez se te acabó el amor Me dejaste un pero y un porque, unos cuantos insultos y un adiós Una duda flotando en mi cabeza y la promesa de no volver jamás Lo que siento lo guardo en la nevera, por si un día decides regresar ¿Qué hago con este cementerio de sueños y con toda mi mitad? ¿Con esta deuda de afectos y con tanta libertad? ¿Qué hago con este insomnio en las noches y mi falta de apetito? ¿Dónde meto los reproches y tu foto si la pongo o la quito? Me vendiste un sueño al dos por uno, me dejaste solo realidad Una casa mimada de recuerdos y el científico aplastado a la mitad Me dejaste el tiempo que perdí, te llevaste mi despertador Me dejaste la ropa interior que te di para quitártela Lo que siento será cuestión de tiempo Para ver si te quedas o se va ¿Qué hago con este cementerio de sueños y con toda mi mitad? ¿Con esta deuda de afectos y con tanta libertad? ¿Qué hago con este insomnio en las noches y mi falta de apetito? ¿Qué hago con este cementerio de sueños y con toda mi mitad? ¿Con esta deuda de afectos y con tanta libertad? ¿Qué hago con este insomnio en las noches y mi falta de apetito? ¿A dónde meto los reproches y tu foto si la pongo o la quito? ¿Qué hago con este insomnio en las noches y mi falta de apetito? Gracias.